ah porque son más aburrido desde que llegues a 6 centavos hijo vente pues no, vente cabrón vente tipo de la verga dos modelos de chupo por favor y mi chico por favor bácame la luz a la más la luz, ya vimos la luz como Lupita D'Alessio y como la Yuri ya vimos la luz de Cristo que chupas, cual chupas, de cuantas de cual cerveza modelo, tecante ¿será de free? no, ahí hay una modelo ay, el tostó mi cabrón ay, chiquillo, ¿de dónde viene mi amor? pues acabo de llegar allí que tarde me dejó el vasco no me alcanzó el ticket ¿de dónde eres? ¿eres bueno para chupar o no eres bueno para chupar? te pachuca para que me machuques o que ay, que no los frijoles cabrones eso no los vas a sacar de verga pues hay muchas sentos no te no te no te ganas verga pues ¿está listo? hay que brindar porque brindar es preciso no por lo mucho que me quisiste sino por lo pendeja que me hiciste brindemos por ellos para los formatos de ellos que los hicieron tan buenos pitos grandes pitos chicos huevo, huevo, huevo duro pero que rico están los cabrones ¡ajá! estiramos el brazo ven pues, ándale ven, ándale no, ven la música está más aburrida está aquí para eso me gustaba cabrón no, hombre este nomás hay de de arranque vea ven la compañera mi amor la compañera la casa te da bien tu mejor brazo le pásame por acá ándale con más un aplauso para sus planeras parece que está la verdad la verdad parece que un cantito cabrón la neta la neta la neta y no porque voy a llegar yo voy a hacer el ambiente ahorita pero ya tengo aquí como tres horas y están ahí rezando el rosario normalmente aquí viene una fiesta a divertirse aparte de comer y ya gratis ok qué van a tomar ustedes mi amor usted que toma señorita patroa ¡ah! chiquilla ¿y tú mi amor qué tomas? patroa ¿también? ok un aplauso para sus planeras pues chiquilla madre fíjate los invitados y chiquilla con su cara de culo perro mami desde que llegué a tener el chisme hija no se te voy a hacer un pedo te vas a apuntar y disparar te vas a hacer el chisme hija desde que llegué qué bárbara tú no me vas enseñando tu buen rostro qué bárbara nomás no se te vaya a salir un pedo hija porque le vas a despeinar a mi compadre viene bien peinada la tilla hay nota hay toda nada puedes tomar pues tome cabrona ok un aplauso para sus planeras por favor salud salud y salud vámonos un aplauso muchas gracias una disculpa por llegar ya llegamos aquí venimos a divertir no se me atonte no se me vuelvan pagaron tres mil dólares por este show y si te que diviertan y están de suerte ¿saben por qué? porque vinieron a comer a tomar y a disfrutar un show y lo mejor día gratis y espero hayan reído regalo ok si no se regresa si no te caen veinte pesos para cada una de las cumpleaños ¿vea mi amor? trajiste regalos ya te veía en la puerta como que vas a correr tú yo ya comí ya me vuelvas a decir ahorita pues muchas gracias por la invitación venimos simplemente aquí a divertir este es un show para adultos ya depende de los que traen niños y los dejan aquí o los mandan a disfrutar hormigas por ahí ok así que algún aplauso pues que se escuche de chingada madre ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Y la verdad es que jamás me dices de amor Tan solo yo siempre te doy lo que me pides Luego te vas, tardas, te vas, eso es ingratir Te tengo que esperar hasta el amanecer Y todo lo que te amo Pero no puedo más, sé que me cansaré Es mucho y es que abusar pude más Es tu amor, si piensas tú que dejo de aguantar Ya decidí que yo me voy, si es que tú no te vas Es tiempo de que yo también me vaya a divertir Vengo con que busco tu piel, ya quiero saber Tan solo yo siempre te doy lo que me pides Luego te vas, tardas, te vas, eso es ingratir Te tengo que esperar hasta el amanecer Y todo lo que te amo, nada más Pero no puedo más, sé que me cansaré Es mucho y es que abusar pude más Y todo lo que te vas, tardas, te vas, eso es ingratir Y todo lo que te vas, tardas, te vas, eso es ingratir Y todo lo que te vas, tardas, te vas, eso es ingratir Y todo lo que te vas, tardas, t vas, tardas, te vas, surgir Y todo lo que te vas, tardas, te vas, fallir Gracias.